si quieres descubrir los últimos avances en ingeniería y tecnología fácil ingeniería es tu canal cada día te presento 7 datos increíbles que te dejarán con ganas de más suscríbete sin más comencemos qué juegos lanzará netflix este año anunció que tiene 40 juegos programados este año con otros 70 en desarrollo con socios y 16 en desarrollo por sus estudios internos conoce la nueva inteligencia artificial generativa para personalizar vídeos tabús impulsa vídeos personalizados con clonación de voz y rostro a través de algoritmos pruébala microsoft abre una tienda de juegos para móviles si utilizará la tienda de mercado digital que permitirá a las empresas cargar sus tiendas de aplicaciones en todos los dispositivos haciendo que apple y google abran sus ecosistemas meta enfrentará una demanda en kenia por ceses 43 moderadores de contenido en kenia han presentado una demanda contra meta y sus socios de moderación twitch cesará a 400 empleados como parte de un esfuerzo por mejorar sus planes comerciales a largo plazo aws recibe un duro golpe en la última ronda de ceses de amazon amazon ha llevado a cabo otra ronda de ceses esta vez por etapas aún no se sabe el número exacto de empleados cesados amazon confirma otra ronda de ceses impactando a 9 mil personas incluyendo aquellos en su unidad en la nube de aws y la división de juegos de twitch recuerda suscribirte y dejarnos en los comentarios qué opinas sin más esto fue fácil ingeniería de el salvador para el mundo que vaya bien ah 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 ah